Los Calerines es una zona verde en la parte alta del municipio de Navas de San Juan, con una superficie de 6.464 metros cuadrados. Los Calerines es una zona verde en la parte alta del municipio de Navas. Se trata de un área recuperada para el disfrute de la población, equipándose con mobiliario urbano como bancos, papeleras, barandillas de madera y luz artificial. En los Calerines existe una diversa composición de verduras. Como moreras sin fruto, adelfas, lavandas, jacarandas y guasintonias, entre otras. Esta zona de recreo se ha convertido en un mirador desde donde podemos apreciar las sierras de Cazorla Segura y Las Villas, Sierra Mágina, La Loma de Úbeda, Sierra Morena, el Pantano del Guadalén y algunos pueblos de la provincia de Jaén. La Loma de Úbeda Gracias por ver el video